Con un total de 614 personas conectadas a través de diferentes plataformas y 5.141 reproducciones se registraron durante la audiencia pública ambiental sobre el proyecto piloto de investigación integral de yacimientos no convencionales Calé, desarrollada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA el martes 22 de febrero entre las 8 de la mañana y 6 de la tarde en el municipio de Puerto Wilches. La reunión presencial organizada en el Centro de Integración Ciudadana tuvo que ser suspendida debido a las acciones de un grupo de personas que ingresó al auditorio, donde patearon el mobiliario e insultaron a los funcionarios de la ANLA, Ecopetrol, Procuraduría y Personería. Pese al incidente, un equipo de funcionarios de la ANLA continuó la audiencia ambiental desde un punto satélite dispuesto para dar cumplimiento al desarrollo de la reunión dando la posibilidad a la comunidad. De esta forma la autoridad ambiental superó la difícil situación que se presentó en el Centro de Integración Ciudadana y garantizó el derecho fundamental a la información y a la participación de los terceros intervinientes en el proceso.